¡Ah! ¡Adriancito! ¡Siéntate conmigo! ¡Me han traído comida directamente del palacio! Gracias, Chloe. Ya estoy comiendo con mis amigos. Lo que quieras, pero recuerda, come como un perdedor y eso serás. ¿A qué vienen esos nombres? Vienen a que Ladybug y Cat Noir no nos tienen ya para ayudarles. ¿A qué te refieres con nos? Pues nosotros, tú un rena roja, yo caparazón... ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Les podemos decir a ellos que éramos superhéroes! No es como si tuviésemos prodigios que Monarca pudiese robarnos. Los que necesitan proteger sus identidades son Ladybug y Cat Noir, no nosotros. Y además, ya le conté a Adrián lo de caparazón. ¿Adrián lo sabía? ¡Alia, tú sabías que lo sabía! ¿Qué? ¡No! ¡Te juro que no sabía nada de nada! ¡Ah! ¡Es mi mejor colega! ¡Le puedo contar cosas! Tú y Marinette os contaréis cosas, ¿no? ¡Para nada! ¡Adrián! ¡No me digas que estás comiendo en el comedor! ¡Genial! ¿Podrías sentarme? ¡Ven tan ocupados! Eh, no lo están, Marinette. Técnicamente estamos en mitad de una reunión. Quizá mañana, Lila, si no te importa. ¡Claro! ¡Sin problema! Bien, camarada mayonesa, ya puede comenzar nuestra primera reunión. Alliance, por favor, pon esta foto en todas mis redes sociales. Bien, atentos, gente. El problema de Ladybug y Cat Noir es que Monarca ha robado los prodigios y está dándoselos a sus villanos ya akumatizados. Es como si endulzase su yogur para darle más sabor. Pero cuando Ladybug captura el yogur, no hay miel dentro. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Monarca añadir y quitar miel del yogur sin que nadie sea capaz de darse cuenta? ¡Exacto! ¡Nadie lo sabe! Por eso mi plan. Vamos a grabar una akumatización. ¿Y cómo vamos a saber, camarada Ketchup, cuánto y dónde va a ocurrir esta akumatización? ¡Fácil, camarada mantequilla metredotel! Voy a hacer que ocurra. ¿No es eso cruel? Totalmente. ¿Hacer sufrir a alguien solo para descubrir su técnica? ¡Súper cruel! ¡No lo es! Se os olvida que Ladybug siempre lo arregla todo con sus mariquitas mágicas. Y las víctimas akumatizadas no recuerdan nada. ¡Pero te vas a poner en peligro! ¡Y no tienes ya tus superpoderes! Sí, pero os tengo a vosotros. ¡Somos la resistencia! Y como diría camarada Bechamel, tener amigos es como tener superpoderes. ¿Quién? ¿Quién es camarada Bechamel? Podría ser tú, si tú quieres. ¡Padreán! ¡Está comiendo en el comedor! ¡Camaradas, extraño! ¡Adrián, por favor! ¡Sí! ¡No! ¡Por favor! ¡Adrián, no te vayas! La reunión de padres es hoy. Bien, ¿quién pierde los nervios fácilmente? ¿Quién se desmorona y pierde el control con nada? ¿Un profesor? ¡No! ¡Venga ya! ¡Un padre! ¿Queréis pruebas? A casi todos ellos los han akumatizado ya. Y hoy, por fin tenemos al padre ideal. ¿Mi padre? Pero Nino, ha cambiado. Se está esforzando. Y es la primera vez que viene al colegio. ¿De verdad ha cambiado o es solo un truco publicitario para este superanillo? Perdona, tío. No debería haberlo dicho. Ahora en serio. Ladybug nunca aprobaría este plan. Estás conmigo en esto, ¿verdad? Yo... Si puede ayudarla a derrotar a Monarca, quizá Ladybug lo aceptase. Después de todo, Nino tiene razón. Luego lo soluciona. No lo dices en serio. ¿Adrián, a ti te parece bien? Si eso puede ayudarles, ¿por qué no? El Consejo de la Resistencia aprueba el plan. Tres a uno.